Hola que tal amigos de periódico el 5 muy buen día nos encontramos sobre la avenida 16 de septiembre como elevar fidel velásquez aquí a un costado de lo que son las oficinas de la publicidad ministerial se registra un choque por alcance no hay personas lesionadas son sólo daños materiales y circulación afectada en sentido de circulación de la calle 16 de septiembre de oriente a poniente por lo que bueno pues lo invitamos a que maneje con mucha precaución ya aquí en el lugar los elementos citó peritos en turno se han acercado para pues tomar conocimiento de este accidente primeramente pues preguntando si hay personas lesionadas o no al no haber personas lesionadas bueno pues ya van a dialogar con los participantes para ver si pues llegan a lo que es un arreglo aquí en la vía pública de no serlo así pues ambos vehículos tendrían que ser en remolcados por una grúa particular y llevados al corralón correspondiente si usted viene en circulación sobre la calle 16 de septiembre de oriente poniente hacia la central para que logre usted ubicarse pues tiene que tomar su carril izquierdo para que bueno pues así este no se vea usted involucrado en lo que es el tráfico vehicular que se registra derivado a este accidente en el cual pues participa un camión Ford el cual jala un remolque y bueno pues el otro vehículo es un vehículo Toyota Yaris y bueno no hay personas no hay personas lesionadas son sólo de mis materiales y bueno pues es lo que trasciende esto era la mañana aquí en ciudad victoria ciudad victoria tamaulipas saludos para marco de la sota jose sepúlveda maría ortiz ramírez saludos lopita alvarado laurita artís muy buenos días brenda surita de delgado pues son las imágenes amigos y la información que le llevamos a esta hora de la mañana 15 victoria tamulipas maneje con mucha precaución para que no sea parte de las estadísticas de los accidentes que se registran día con día aquí en la ciudad capital pues bueno amigos con estas imágenes nos despedimos cuídese mucho somos periódico el 5 siga pendiente de nuestras transmisiones para que si usted se mantenga informado de lo que trasciende aquí en la ciudad capital cuídese mucho que tenga un excelente día nos vemos en la próxima transmisión